El Comité Municipal de Fútbol de San Gil presidió por el profesor Armando Pinzón Ojeda y los delegados de los clubes que participarán en el Campeonato Regional unificaron criterios en los últimos días en torno al inicio del certamen determinándose el próximo 30 de junio como fecha de inauguración con un desfile desde el Parque de la Libertad hasta el Estadio del Colegio Nacional San José de Guarantá. A la cita deportiva ya han confirmado su asistencia equipos de los municipios de Curitiba, Villanueva, Aratoque y La Perla del Ponce. Solamente queda pendiente que las personas respondan ya llenando su foro de inscripción podamos pagar la inscripción, hacerla llegar al comité para poder hacer la charla preliminar a la iniciación de este campeonato la programación y poder dar inicio que lo vamos a hacer si Dios quiere el día 30 con un desfile inaugural. Bueno, las categorías son para nosotros vamos a llamar las sub 8, sub 9 hasta las sub 14 y con la 15 y la 16 vamos a hacer un campeonato prejuvenil. Anterior a este campeonato vamos a hacer el festival con las categorías sub 6 y sub 7. Para evitar contratiempos con la documentación se determinó que los niños contaran con un carnet tipo tarjeta de crédito, lo cual es garantía para que no haya suplantación de jugadores o falsificación de la tarjeta de identidad. El órgano rector del Palompié San Gileño está promocionando simultáneamente el campeonato municipal y un festival para niños entre los 6 y 7 años. En tal sentido, Pincel Ojeda fue reiterativo en la fecha de inscripción. Hasta el 2 de junio serían las inscripciones en forma ordinaria y hasta el 9 de junio las inscripciones extraordinarias. Esto para el campeonato. Para el festival futbolístico de la sub 6 y sub 7 tenemos las inscripciones también hasta el 2 de junio y solamente pueden participar niños en la edad de 6 y 7 años y cada equipo debe inscribir máximo 16 jugadores. El interés que ha puesto el docente Armando Pincel en torno a sacar adelante el torneo de la número 5 es un indicador de la decisión con que entró a orientar el fútbol en la capital cuarentina. Ese entusiasmo lo han percibido los entrenadores y directivos de las escuelas de formación. Por ello han acatado el llamado que les hizo para poner a rodar el balón lo más pronto posible.